Estoy ganando tu amor Me siento acelerado Cada vez que oigo tu voz Me pongo muy alocado Oh no, no puedo dejar de amarte Oh baby, que hermoso pase Oh no, me atormenta no tenerte Oh baby, voy a enloquecer Estoy ganando tu amor Contigo estoy atrapado Tu fuego me devoró Ahora estoy todo quemado Destruido por tu amor No puedo dejar de amarte Oh baby, que hermoso placer Oh no, me atormenta no tenerte Oh baby, voy a enloquecer Estoy ganando tu amor Me siento acelerado Cada vez que oigo tu voz Me pongo muy alocado Estoy ganando tu amor Contigo estoy atrapado Atrapado Tu fuego me devoró Oh no, me atormenta no tenerte Ahora estoy todo quemado Hoy, nena, quiero decir que te quiero No doy más Estoy aquí que me muero Hoy, nena, quiero decir que te quiero No voy más, estoy aquí que me muero hoy Hoy nena, quiero decir que te quiero hoy No voy más, estoy aquí que me muero hoy Hoy nena, quiero decir que te quiero hoy No, 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 ya